La mitad superior, esta mitad superior ya la habíamos visto, espero ya haya quedado clara. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. En resumen, pueden ver como Heilel fue puesto a la derecha, Samael fue puesto a la izquierda. Del centro baja la luz de Mashiach, que es el camino al Padre. Entonces hay dos caminos, derecha e izquierda, por eso la escritura dice que no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, que son lo que tristemente engañan a mucha gente, ya sea yéndose por la maldad obvia, o por los que se esconden tras de una máscara. Samael sería esa maldad obvia que mencioné. Heilel, el que se hace pasar por ángel de luz. Entonces cada uno engaña a su manera, a cada una de las personas que se dejan llevar por uno o el otro. Entonces, como ya habíamos visto eso, ni voy a entrar en eso. Recuerden que esta línea roja, que cubre todo el diagrama, representa el primer velo. Pueden ver ahí, primer velo. Recuerden que en el primer diagrama era completamente blanco, con todas las características del Todopoderoso Yahweh. Y abajo, abajo había un cuadrito negro rodeado por una línea roja. Esa línea roja es esta que ven acá, el primer velo. Y es la sabiduría que funcionó como un velo que separó el tercer cielo del segundo cielo, que es el que estaríamos viendo aquí, en el cual se crearon siete cielos y cinco abismos. Cuando se separaron, a Sabaot se le puso sobre los siete cielos, Heilel, Lucifer, y a Samael se le puso sobre los cinco abismos. Entonces, de lo blanco, que representa la pureza del Todopoderoso, al crear el espacio y el tiempo, se dio la oscuridad, puesto que la luz de Yahweh se contrajo, y esto es la razón por la que este está, el fondo en negro, que representa la impureza y la maldad de estos malajim. A Heilel se le dio un poco de luz, para que gobernara sobre todo lo creado. Es por eso que se convirtió en el poderoso de este mundo. Entonces, esta línea roja es el primer velo, y después de haber creado todo lo que vemos acá, el séptimo cielo, los siete cielos y los cinco abismos, que se conectan con lo que siempre mencionamos como el segundo cielo, después de eso se creó lo que llamamos el primer cielo y la tierra. O sea, se creó esta realidad en la que estamos. Por ende, así como en el... Y bueno, creo que voy a abrirlo para evitar confusiones. Como pueden ver, esto representa la realidad perfecta, eterna, el Padre, la unidad, etc. Cuando Él se contrajo, contrajo su luz, y así se creó la oscuridad en ese espacio que hizo para que existiera todo dentro de Él. y el velo como esto rojo. Después, en ese cuadro negro, es lo que tenemos acá, se creó todo esto, y dentro de esta realidad se hizo otro cuadro. Entonces, para que se entienda, así como esta es la realidad eterna, verdadera, la que existe, y se hizo este cuadro para que todo existiera dentro de Él, dentro de ese cuadro se hizo otro, otra realidad, y es la que vemos aquí abajo, y pueden ver segundo velo. Claramente los tamaños son diferentes, pero por eso estoy explicando y explicando de la realidad del Padre, se contrajo, y se hizo el tiempo y espacio. Dentro de esa realidad oscura, se creó al primer ángel, Ariel, que se convirtió en Samael, el primer ángel caído, padre de Heilel, segundo ángel caído, que se conoce como Lucifer. Entonces, todo esto se dio dentro de esta realidad oscura, y cubierto por el primer velo. Después, por voluntad de Yahweh, y a través de lo que había sido creado, se hizo otra realidad, que viene siendo esta. Y pueden ver este cuadro, dentro de la oscuridad, representada por el color negro, este cuadro siendo gris. También habíamos visto eso en el segundo diagrama que habíamos estudiado. Ven como de lo blanco se creó el cuadro primero, que es negro, y dentro de ese cuadro se creó uno gris. Porque ahí sería la mezcla del bien y el mal, luz y oscuridad. Por eso el conocimiento del bien y el mal que vino a través del árbol. Este círculo con las dos líneas, separando en cuatro, representa los cuatro elementos que serían usados para esta realidad, que todo tiene que ver con cuatro. Por eso usé el cuadrado, por los cuatro lados, los cuatro ángulos, norte, sur, este y oeste. Por ejemplo, adelante, atrás, derecha, izquierda. Y bueno, los elementos que serían tierra, agua, fuego y aire. Entonces, después de esta realidad oscura, se creó una realidad más, que sería este cuadro gris. Y ese cuadro gris es el que vemos aquí, que vamos a estudiar hoy. Entonces, como pueden ver, la oscuridad de Yaldabaoth, a través de la sabiduría diabólica, ilumina esta creación. Igualmente, Lucifer, con la luz que se le dio, hace lo suyo en la creación. Y por supuesto, Yahweh, a través de Yahushua, directamente, como el camino que lleva al Padre. Pueden ver aquí, a la derecha, esta línea de oscuridad que entra. Eso representa la influencia de Heilel. Y aquí, a la izquierda, una línea de oscuridad que entra con el borde rojo, que representa la influencia de Samael. Ahora bien, pueden ver que, aquí tenemos que este es el segundo velo. Primer velo, segundo velo. Recuerden que en el templo, habían dos velos. Por ende, este espacio de la realidad terrenal, representa el patio. Para entrar al templo, había que pasar un velo. Se pasaba por los dos pilares y por un velo. Y después, para poder entrar al lugar purísimo, se pasaba otro velo. El velo del lugar purísimo, claramente. Entonces, por eso hay dos velos, igual que en el templo, habían dos velos. Separando el templo en tres partes. Que sería... El lugar purísimo, donde está la presencia de Yahweh. El lugar puro. Y el patio. Del templo. Por eso esa separación, repito, en tres antesalas, como le llaman en uno de los libros. Y por otro lado, los dos velos que Yahweh hizo para separar las tres realidades. la realidad de Yahweh, de la realidad de los ángeles, y la realidad de los ángeles, de la realidad de los humanos. Entonces, por eso este cuadro extra, gris, por la mezcla de blanco y negro, conocimiento de bien y mal. por eso, como hemos visto en uno de los escritos que hemos leído, en este mundo, todo se disfraza, todo tiene una mezcla. Por ende, también como hemos visto en la historia, en lo que es juicio, se necesita conocer las dos partes, así como se necesitan dos o tres testigos para confirmar toda verdad. se necesita saber dos partes para poder llegar a entender un suceso. Repito, como lo bueno y lo malo mezclado en este mundo. Por dar un ejemplo, cuando Moshe mató al egipcio, cualquiera viéndolo desde afuera, como hicieron los egipcios, lo acusarían de malo, como Satanás, que se quería llevar su cuerpo porque lo acusó de asesino. Porque mató. Sin embargo, lo hizo para salvar a una pareja, una mujer que estaba siendo violada y su esposo que lo iban a matar para poder violar a su pareja. Entonces, entendiendo eso, se comprende la acción, a pesar de ser una acción negativa porque fue matar, era necesaria porque de no suceder iba a haber más sufrimiento, más injusticia. Entonces, mi punto es, ya hemos leído el libro, pero que en esta realidad todo lo malo tiene un aspecto bueno, todo lo bueno tiene un aspecto malo. En esta realidad quiero dejarlo claro. Por eso, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. eso indica que son cosas malas que nos pasan, pero si amamos a Yahweh son para bien. Por otro lado, a los impíos, las bendiciones terminan convirtiéndoseles en maldiciones. Por más que sean bendiciones, cosas que parecen buenas o pueden ser buenas desde el exterior, se convierten en cosas malas para ellos. Entonces, hay que tener claro que en esta realidad está mezclado el bien y el mal. Por eso, debemos tener cuidado al juzgar, debemos escuchar, la escritura, el Padre nos manda a juzgar favorablemente, etcétera, etcétera. Entonces, repito, en esta realidad está mezclado el bien y el mal, por eso, el color gris que utilicé. Ahora bien, vemos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bloques. En el primer día, vuelvo y repito, Yahweh hizo todo a través de lo creado como un rey manda la orden y sus súbditos realizan la obra. El rey es el que da todo lo que se necesita. Los súbditos ponen simplemente sus manos, el trabajo, la mano de obra. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando empezó la creación de esta realidad, como sabemos, se hizo en siete días, el séptimo Yahweh descansó, reposó. Obviamente, Yahweh no necesita descanso, pero reposó en el sentido de que cesó su trabajo. No obstante, recuerden que Yahushua nos dice, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo y eso lo dijo hace dos milenios. O sea, que cuando Elohim reposó, fue este malaj que tuvo que reposar, que tuvo que descansar y que eso Yahweh lo permitió desde arriba para representar cómo en el séptimo milenio Yahweh haría que la tierra descansara del pecado, de la vanidad a la cual fue sujeta. Entonces, aquí tenemos Génesis 1, 3 al 5, Dijo Elohim, sea la luz y fue la luz y fue la luz Entonces, tenemos acá la luz que fue creada en el primer día. Claramente por eso utilicé el color amarillo por la luz que viene o que vemos en esta realidad que normalmente se interpreta con ese tono. claramente en lo que respecta a la realidad del padre que es la luz verdadera eterna y demás es blanca y por eso el primer diagrama completamente blanco con todos los atributos del Todopoderoso. Después Yahweh le da una porción de luz a Heilel donde ya se empieza a volver más colorida en vez de blanco y ahora viene la luz de esta realidad que fue creada en el primer día primer día de la creación se hace la luz por si algo recuerden que en Génesis dice en el principio creó Elohim los cielos y la tierra como ya he dicho en el principio hace alusión al tiempo fue creado primero después los cielos hacen alusión al espacio y la tierra es la materia entonces cuando se creó el tiempo Yahweh después formó el espacio y la materia que llenaría ese espacio por otro lado al decir en el principio creó Elohim los cielos y la tierra está diciendo que creó todo en potencia todo ya existía a partir del verso 2 que en realidad sería más en el 3 se empieza a acomodar cada cosa la palabra hebrea Bará que es esta significa él creó Bará pero también está relacionada en hebreo con la palabra para separar también para llenar entonces llenó la creación con todo lo que creó era con la materia por ejemplo llenó el espacio pero también tiene que ver con separación por eso después de haberlo creado todo en potencia empezó a separar poco a poco día por día por ejemplo el tiempo lo empezó a separar en días primer día segundo día tercer día etcétera etcétera el espacio lo separó en el cielo de los ángeles el cielo de las estrellas y la tierra donde estarían los seres humanos y la materia la empezó a separar en agua tierra firmamento estrellas plantas etcétera entonces la creación la palabra Bará además de significar literalmente él creó también también tiene que ver con llenar con llenura y con separación porque vuelvo y repito el reino de Yahweh eterno es uno todo es unidad cuando creó entonces se dio la separación cuando creó vino la separación así como el tiempo puesto que Yahweh es eterno y en su realidad no hay tiempo él existió antes y se puede utilizar el término antes de que existiera el tiempo y lo digo así porque antes y después sólo existe dentro de la realidad temporal entonces dijo Elohim sea la luz y fue la luz entonces se hizo esta luz de hecho me gustaría aprovechar otras imágenes no sé si sea demasiado espero no le dará a nadie pero recuerden que en los del camino barra diagonal creación tenemos un montón de imágenes que ayudan a entender bastante la creación y la forma de la tierra en la que vivimos aquí está la creación del primer día en hebreo día es Yom el primer Yom lo hice como un círculo o una esfera la mitad 12 horas la otra mitad 12 horas luz y oscuridad hacen las 24 horas Yom Laila día y noche respondió Yahushua no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él vean como menciona primero el día después la noche que es el orden en el que se dan las cosas a diferencia del judaísmo donde enseñan en el calendario judío lunar que la noche es lo primero ahora bien aquí es la semana entera Shavua que se puede acomodar de esta manera dos días dos días dos días Shabbat y lo puse así tres y tres de cada lado porque están relacionados los primeros tres días con los últimos tres días como podemos ver aquí en el primero se hizo la luz en el cuarto se hicieron las lumbreras en el segundo se hizo el firmamento y la separación de las aguas en el quinto se hicieron las criaturas que vuelan en el cielo y nadan en el agua en el tercero se hizo el suelo o la tierra y las plantas en el sexto las criaturas que habitan sobre la tierra y comen de las plantas entonces vemos que los primeros tres días están conectados con los últimos tres días de creación están directamente relacionados dos partes cada día y dos partes de la misma semana a lo que voy con eso es que Yahweh creó la dualidad cuando hizo esta realidad por eso empieza con Bereshit y como sabemos la letra Bet que es la primera letra de todo de toda la Torah la Bet tiene el valor numérico dos entonces Yahweh empezó con el dos la creación por la dualidad y lo podemos ver en el sentido de que se paró el día en dos partes y la semana también en dos partes que están relacionadas la una con la otra como pueden ver aquí el primero va con el cuarto el segundo con el quinto el tercero con el sexto y después el reposo para iniciar todo de nuevo la próxima semana aquí pueden ver cómo se acomoda los siete días de la semana como en una menorá puesto que Yahweh creó la lumbrera que la vemos aquí el sol y la luna y las estrellas las creó un cuarto día de la semana entonces el cuarto día quinto día sexto día después viene el Shabbat que es la que está en el medio a pesar de ser el último día de la semana en la menorá queda en el medio que es curiosamente bueno se conecta con Yahushua Yahushua resucitó un Shabbat él es la luz del mundo y es esta la luz que nos ayuda a continuar una semana más entonces después de esto viene el primero segundo y tercero esto repito es entendiendo la semana que se empieza a contar en el calendario a partir del cuarto día cuando se hizo el sol que es lo que se usa para llevar los días Génesis 1 14 al 15 dice dijo luego el ojim haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche día de la noche no dice la noche del día que es como debería ser si fuera el calendario lunar que sirvan de señales para las estaciones los días y los años por eso las lumbreras funcionan para llevar los días y los años por eso el cuarto día que se hizo la lumbrera el sol para llevar los días es a partir de ahí que se empieza a contar el calendario por eso el calendario como pueden ver aquí empieza siempre un miércoles jueves viernes sábado o sea un cuarto día siempre va a ser el primer día del año volviendo a esto sean por lumbreras en el firmamento celeste para lumbrar sobre la tierra y fue así Génesis 1 16 al 19 dice e hizo Elohim las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que tuviera soberanía en el día y la lumbrera menor para que tuviera soberanía en la noche e hizo también las estrellas las puso Elohim en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra tener soberanía en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Elohim que era bueno y fue la tarde y la mañana del cuarto día en sí lo que quería ver bueno como dije verdad cuando Yahweh de la realidad eterna representada por el color blanco contrajo su luz en ese mismo instante creó el tiempo y el espacio que son andróginos son una misma entidad que tiene dos partes el tiempo es masculino el espacio es femenino el espacio es representado por el círculo el tiempo por la aguja así como el hombre que representa el tiempo con su órgano sexual pone la semilla en la mujer que representa el espacio donde está el bebé por nueve meses a partir de que se pone la semilla se empieza a contar el tiempo y se empieza a gestar en ese espacio que es la madre el vientre entonces por eso aguja y círculo tiempo y espacio hombre y mujer ahora bien aquí tenemos la creación cuando se creó ahora aquí por si algo en estas imágenes que estoy mostrando ahorita estoy pasando desde el primer diagrama al tercer diagrama en el que estamos ahorita no estoy contando la creación de Samael Heilel y todo lo que estuvo en medio entre Yahweh y los hombres al ser creados por si algo entonces por eso en este caso es la realidad eterna en blanco y el espacio y tiempo representado por este círculo está completamente negro porque contrajo la luz y por ende lo que estuvo ahí quedó en oscuridad cuando Yahweh creó la oscuridad como sabemos la Ruach que está representando aquí lo blanco es infinito o eterno espíritu y voluntad infinito en el sentido de que no tiene límites como el espacio tiene límites que sería el círculo la circunferencia sería el límite del espacio en esta imagen al menos entonces es limitado el espacio como cualquier espacio tiene límites incluso aquellos que son imaginados como las fronteras entre países son límites los ríos son límites de tierra el mar en un cuarto las paredes etcétera etcétera siempre hay límites establecidos en todo lo que tiene que ver con espacio que marcan el espacio en sí entonces infinito espíritu voluntad como ya hemos visto en el primer diagrama la Ruach es la voluntad de Yahweh entonces aquí tenemos Bereshit Bará Elohim que es lo que dice que es lo que dice aquí en el principio creó Elohim los cielos y la tierra en el principio tiempo creó Elohim primero y último los cielos espacio y la tierra materia después dice la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo entonces no podemos ver la tierra desordenada y vacía porque las tinieblas están sobre la faz del abismo entonces no se puede ver y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas eso ya lo habíamos visto en uno de los diagramas este en particular moviéndose sobre las aguas pero no voy a entrar en eso puesto que ya lo hemos visto espero no sea necesario este viene siendo entonces la creación cuando estaba en tinieblas cuando vemos este verso como estábamos viendo en este diagrama empezamos con el verso 3 aquí vemos que llega hasta el verso 2 esta oscuridad puesto que en el 3 hizo la luz entonces aquí tenemos el primer día Génesis 1 3 y 5 dijo Elohim sea la luz y fue la luz y vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana del primer día mucha gente se enfoca en esa última parte fue la tarde y la mañana del primer día entonces piensan que es primero la tarde y después el día pero ahí no está diciendo noche y día ahí está diciendo tarde y mañana después de haber mencionado que eso es lo que sacan bueno ya sacaron de contexto esa última parte y por eso no entienden lo anterior aquí donde dice llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche si la noche fuera lo primero como el calendario lunar entonces diría llamó a la noche o llamó a las tinieblas noche y a la luz llamó día pero pone el día de primero después la noche yom la yla después viene Erev que es tarde y Boker que es mañana aquí tenemos y fue y fue la tarde y fue la mañana del primer día o del día uno día uno porque todavía no habían otros días entonces no podía decir primero porque primero se dice cuando hay un segundo como apenas estaba en el primer día dice Ejad o sea día uno espero eso quede claro porque si me parece que es importante o interesante lo perfecto de la Torah como no se había creado nada del segundo día como no había existido un segundo día no se pone la palabra primero que sería Rishon se pone la palabra Ejad que es uno día uno solo que lo traducen como primer día lo cual no está correcto pero bueno entonces mañana y tarde más bien perdón tarde y mañana eso se refiere a como cuando una persona va a trabajar vuelve a la tarde duerme hasta la mañana y vuelve a trabajar entonces ahí se está refiriendo a como Yahweh completó el trabajo de ese día y fue la tarde y la mañana para que empezara el segundo día porque el segundo día empieza en la mañana entonces esto nos lleva hasta el inicio del segundo día entonces aquí puse Alefitaf conectado con la historia porque Alefitaf representa primero y último por ende desde el principio hasta el final de la historia y el plan de Yahweh Mashiach como la palabra a través de la cual Yahweh creó todo y recuerden que Yahushua dijo yo soy la luz que en hebreo es Haor Or es luz entonces ahora una vez más pueden ver aquí que en el blanco está eternidad como el tercer cielo después viene segundo cielo y primer cielo aquí ya empiezo a hacer esa separación en este segundo cielo donde fueron creados los ángeles este segundo cielo es el que hice en el diagrama completamente negro donde estaría Heilel y Samael y después el primer cielo que es el firmamento que nosotros podemos ver las estrellas y demás y después está la tierra Eretz esta es la tierra entonces como se hizo la luz pasamos de ver algo completamente oscuro en tinieblas a ya poder ver la separación tierra primer cielo segundo cielo como sabemos bueno aquí está de esta manera pero creo que se puede malinterpretar en lo blanco es donde existe la eternidad de Yahweh y para Yahweh está escrito un día son como mil años obviamente para Yahweh en el tercer cielo no existe el tiempo por ende no se relaciona con la eternidad ese dicho de que para Yahweh un día son como mil años por eso aquí vemos mil años y un día entonces cuando aquí está como acomodado de la eternidad hasta cuando el tiempo es más lento o sea de la eternidad se empiezan a separar los momentos hasta llegar a lo más lento que corre el tiempo que es en nuestra realidad y como para Yahweh un día son como mil años eso se refiere a que cuando pasan mil años en la tierra apenas ha pasado un día en el segundo cielo en el tercer cielo no ha pasado nada porque es eterno espero eso quede claro lo que tiene que ver con el hecho de que para Yahweh un día son como mil años la diferencia de cómo corre el tiempo en las diferentes realidades a cómo vamos bajando entonces esto sería el primer día ahora este va a ser el segundo día pero para eso voy a continuar acá porque no he terminado entonces decía primer día este bloque amarillo que representa la creación de la luz que fue hecho a través de la palabra entonces como sabemos Yahweh hizo la creación bueno este primer día perdón no había terminado de leer dijo Elohim sea la luz y fue la luz y vio Elohim que la luz era tov y vio Elohim que la luz era buena vemos que vio Elohim que la luz era buena aquí lo vemos en hebreo tov ki tov que es buena por eso vemos en el diagrama que dice el bien o sea la luz representa el bien lo que es bueno tov claramente es bueno poder ver la revelación es buena y todo lo que tiene que ver con la luz y obviamente Yahushua que es la luz es el que nos da la vida eterna camino al padre y el padre es bueno como él lo revela vio Elohim que la luz era tov que era buena y separó la luz de las tinieblas separó la luz de las tinieblas llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana del primer día fue la tarde y la mañana del primer día como sabemos Yahushua es la palabra todo fue creado a través de la palabra por eso dijo hágase la luz y Yahushua la palabra cuando vino al mundo dijo yo soy la luz ahora no quiere decir que él fue creado este día sino que este día fue creada la representación de esa luz eterna que es Yahushua que nos lleva al padre ahorita veremos los otros símbolos voy al segundo día en sí el hecho de que dice primer día en todas tiene que ver con lo que mencioné ahora del potencial de cómo el potencial se creó el primer día pero después se fue separando como pueden ver aquí la separación de cada bloque y pueden ver aquí que dice agua superior segundo día así que vamos a Génesis 1 6 al 8 dice luego dijo Elohim haya un firmamento en medio de las aguas haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas entonces habrían dos aguas diferentes las superiores y las inferiores aquí vemos una muestra o confirmación de lo que decía con respecto a la creación cómo tiene que ver con separación puesto que aquí hizo una separación de las aguas separó las de arriba de las de abajo haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas vean qué curioso que aquí lo tenemos también luego dijo Elohim haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas e hizo Elohim un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento y fue así al firmamento llamó Elohim cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día firmamento en hebreo raquía raquía que se refiere a algo que es como golpeado con un martillo un metal golpeado con un martillo hasta darle una forma específica a lo que voy con eso es que hace alusión a que el firmamento es sólido como nos han dicho además de que aquí pueden ver una línea azul esa línea azul representa el agua sobre el firmamento ahora bien aprovecho para explicar aquí recuerdan que en el dibujo anterior ya me adelanté también aquí yo creo bueno aquí la luz este no lo había mostrado todavía yo creo disculpen había mostrado hasta aquí pero la segunda parte de esta misma imagen era esta cuando se hizo la luz se separó la noche que la pueden ver a la derecha del día que la pueden ver a la izquierda y la tierra que la pueden ver ahí en el medio obviamente la parte de noche no se puede ver la tierra ahora cuando hizo el firmamento pueden ver que ahora ya no se ve la tierra otra vez ¿por qué? porque Yahweh en el primer día hizo la luz que llenaría este segundo cielo y que estaba llegando hasta la tierra porque no había firmamento o sea es como si uno hiciera una casa sin techo le va a llegar la luz del sol pero cuando se hace el techo ya está tapando la luz del sol entonces la casa queda nuevamente en tinieblas por ende cuando se hizo el firmamento que es el techo de la tierra se puso las aguas arriba y las aguas abajo una vez que se hizo ese firmamento se tapó la luz que se había creado en el primer día y eso hizo que la tierra volviera a quedar en tinieblas porque ahora tiene techo espero se esté entendiendo ese punto entonces el agua superior aquí pueden ver el agua inferior que esas aquí estoy bueno en este diagrama trato de poner toda la información posible sin hacer demasiado enredo por eso es que como les digo esto es lo que tengo que recordar estos números que están aquí 541 es lo que ahorita no tengo demasiado claro pero sé que si agua me ayuda ahorita lo recuerdo entonces como decía el agua superior la que está encima del firmamento ven esta línea azul aquí en este cuadrado eso viene siendo entonces el firmamento esta línea azul esta línea azul o celeste que pasa por debajo del agua superior representa el firmamento que mantiene las aguas de arriba encima de ese firmamento pero vean que tanto la luz que estaba afuera como el agua superior ambas quedan por encima del firmamento pero siguen siendo parte de esta realidad dentro de este espacio que está cubierto por el segundo velo entonces el firmamento es esta línea celeste que pasa por debajo de las aguas superiores que fueron creadas en el segundo día aquí puse génesis 1 2 que lo leo rápidamente y tal vez me vaya a ayudar 1 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas aquí tenemos las aguas superiores así como el agua nos ayuda a vivir así como la materia salió del agua así como el agua se puede usar para producir energía hidroeléctrica por ejemplo una planta hidroeléctrica y otro montón de factores con respecto al agua vemos aquí la conexión con la energía junto con la luz creada anteriormente como buena ahora el agua conectada con energía así como Yahushua curiosamente es la luz y el agua de vida la vida es la energía que hace que este cuerpo funcione por ende Yahushua es la luz y el agua de vida como la luz y el agua aquí el agua superior pueden ver que el firmamento llega hasta la tierra que es donde se sostienen los cielos y debajo estaría el agua inferior que claramente es la que sale del abismo y nosotros podemos recibir en esta tierra como mares y ríos y abajo estaría la oscuridad que ya tiene que ver con los abismos de hecho entre más a profundidad vaya uno en el mar más oscuro se vuelve y no podemos imaginarnos si pudiésemos pasar este límite que está representado aquí por el firmamento ahora bien continúo el recuerden que el firmamento fue llamado cielo como lo vemos aquí el firmamento fue llamado cielo como mostré ahora el segundo día se conecta con el quinto día cuando fueron creadas las aves por eso las aves de las cuales el águila es la reina de las aves ellas habitan los cielos o se mueven por los cielos ese es su lugar entonces el firmamento fue llamado cielo este es el cielo de los hombres el cielo del hombre como pueden ver aquí a la derecha el cielo representa al hombre la tierra representa a la mujer por eso se habla de la madre tierra por ejemplo del cielo desciende el agua que hace que la tierra dé fruto como el hombre que pone su semilla en la mujer para que dé fruto entonces el cielo se conecta con el hombre la tierra se conecta con la mujer ahora yo había puesto en uno de los diagramas había puesto aquí pueden ver como los cinco abismos representados por las profundidades de ahí el símbolo Plutón y aquí pueden ver el símbolo de Urano arriba de los siete cielos Urano es visto como el dios del cielo y lo digo así verdad porque por algo lo puse aquí adentro porque obviamente Yahweh es el poderoso eterno de todos los cielos el altísimo sin embargo Urano es un planeta y está conectado con un ángel a cual se le dio liderazgo en los cielos etcétera etcétera por eso puse el símbolo aquí dentro de este que es el segundo cielo pueden ver Urano como indicando hacia los cielos que sería como una imagen hecha en el segundo cielo para representar el tercer cielo y abajo aquí el de Plutón que está conectado con el Seol con lo que llaman el Hades y en la realidad creada donde habitarían los hombres los cuatro elementos ahora mencioné eso porque en este diagrama vemos el otro símbolo que se utiliza para Urano que es este que pueden ver aquí entonces sucede dos como refiriéndose a dos manifestaciones diferentes de de esa misma entidad o de lo que representa los cielos uno para representar el cielo de los ángeles y ahora este para representar el cielo de los hombres este parece una H entonces va muy bien con la palabra hombre por eso lo puse en este diagrama el otro era un círculo apuntando hacia arriba el círculo con el punto representa el sol y como sabemos Heilel fue el que obtuvo autoridad de este cielo y después el de los hombres y la flecha para arriba indicando que hay uno más elevado que él que es Yahweh que hay un cielo más elevado que el segundo que es el cielo tercero el del todopoderoso entonces aquí está el otro símbolo de Urano que es conecta con el cielo y por eso está aquí este es el símbolo de Mercurio que se relaciona con lo llaman el mensajero de los Elohim como sabemos Yahushua vino como el mensajero de Yahweh Elohim y nos dio el conocimiento la revelación la luz etc en el aspecto negativo Mercurio se conecta con el falso de hecho es el dios de los ladrones es el dios de los oradores los pastores y otro montón de factores que en lo negativo lo conectan con el falso Mesías si lo vemos positivo se conecta con Yahushua primero y último puesto que también obviamente se conectaría con el buen pastor el que trae la luz de Yahweh que es Yahushua o sea testimonio del Mesías y también el que bueno viene como ladrón en la noche viene como pastor lo van a ver negativo recuerden que a Paulus lo confundieron con Mercurio recuerden que así como Pedro representa al primero Paulus representa al último entonces el hecho de que confundieron a Paulus con el dios Mercurio el dios Hermes el mensajero de los Elohim hace que el último esté conectado en el aspecto positivo con Mercurio curiosamente Mercurio en hebreo se le llama Nebo Nebo es el lugar en el que fue enterrado Moshe su profeta Nebo se puede ver como su profeta en hebreo Naví es profeta entonces Nebo se puede interpretar como su profeta Moshe su profeta por eso fue enterrado en el monte Nebo y por eso también repito el último que es el testigo como Moshe está conectado con Nebo su profeta porque es el profeta como Moshe profetizado en Deuteronomio 18 a partir del 15 curioso que el símbolo lo hacen parece tener cuernos recuerden que a Moshe le salían cuernos de luz dice la escritura cuando bajó de los cielos y por eso hace muchas estatuas de Moshe con cuernos y abajo lo que podría ser el torso y los brazos viene siendo una cruz que se puede relacionar con el hecho de que el último viene como ladrón en la noche lo van a ver como malo viene con autoridad pero viene a dar testimonio de Mashiach quien murió en la cruz y como dije Mercurio era visto como el poderoso mensajero de los Elohim el último viene como mensajero no solo de Yahweh sino también de Yahushua por ende plural mensajero de los Elohim aquí de este lado izquierdo estamos viéndolo en orden con los días en que todo sucedió aquí en el centro ven que dice primer día en todo lado por eso que mencioné de como todo estaba en potencia en el primer día y por eso pueden ver aquí Génesis 1.1 que dice en el principio de los Elohim los cielos y la tierra aquí tenemos este cielo y esta tierra que confirma lo que acabo de decir porque vean que dice Génesis 1.1 también los cielos y la tierra o sea uno y dos ya le llegamos entonces en el principio de los Elohim los cielos uno y la tierra dos ambos creaciones en Génesis 1.1 recuerden que he explicado como y lo veremos cuando lo volvamos a leer Génesis 1 se puede interpretar de varios en varios niveles de interpretación uno de ellos solo tomando en cuenta la creación del hombre de la tierra y el hombre que en ese caso por eso Génesis 1.1 conectado con la creación de este cielo y esta tierra pero si lo interpretamos más allá se incluiría la creación de este cielo en Génesis 1.1 entonces ya hemos visto muchas veces como cada parte de la escritura tiene diferentes niveles de interpretación y aquí lo podemos ver y espero no se confundan ya por lo menos pude descifrar a qué se referían esos números porque repito el cielo fue creado primero la tierra fue creada de segunda creó los cielos y la tierra Génesis 1.1 en el primer día los cielos que se conectan con la relación que hacen con Urano vuelvo y repito no estamos hablando del cielo de Yahweh ni estamos hablando de que Urano sea un poderoso verdadero simplemente así es como lo interpretaron los hombres en el pasado como dije aquí a la izquierda firmamento segundo día Génesis 1.8 al firmamento llamó los cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día que vemos que dice aquí tercer día a la derecha el suelo que en hebreo es Adamá el suelo Adamá de ahí de la tierra que es roja se tomó el polvo para crear a Adam Adam fue tomado de la Adamá Adamá es el femenino Adam masculino la tierra roja por eso Edom es rojo y por eso Dam es sangre Adam se puede ver como hombre de sangre roja tomado de la tierra o del suelo por eso la sangre es roja porque fuimos hechos de la tierra entonces el suelo en el tercer día Génesis 1 9 y 10 dice dijo también Elohim reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar que serían estas aquí el agua inferior para que se descubra lo seco del agua emerge la tierra o sea se descubrió lo seco y fue así a la parte seca llamó Elohim tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares y vio Elohim que era bueno vean que particular que en el segundo día no dijo que era bueno aquí tenemos que vio Elohim que la luz era buena fue día uno después viene y hace el firmamento y fue así al firmamento llamó Elohim cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día no dice que haya sido bueno vamos al tercer día y dice y vio Elohim que era bueno hay dos formas de interpretar esto una es que como Yahweh no le gusta la separación aunque sea necesaria o sea si es necesario él lo hace o lo permite pero es algo que trae sufrimiento dolor y por eso no es algo que él llame bueno como tal por eso al separar las aguas o sea dividir las aguas porque las aguas eran una las dividió las aguas de las aguas entonces como hubo división en este día no lo llamó bueno no obstante otra interpretación es que el trabajo que empezó el segundo día no lo terminó sino que hasta el tercer día entonces como no terminó el trabajo del segundo día no lo pudo llamar bueno porque algo incompleto no es bueno algo incompleto es imperfecto algo perfecto es completo por ende cuando llegaba a la perfección de la creación en X día a eso lo llamaba bueno entonces por no haber completado el trabajo en el segundo día no lo llama bueno hasta que completa lo que quería hacer en el tercer día y por eso lo llama bueno dijo también Elohim reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que descubra para que se descubra lo seco entonces vemos como sigue trabajando con las aguas primero las separó pero el punto era llegar a descubrir lo seco entonces hasta que hizo eso ya completó el trabajo que estaba buscando desde el segundo día reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco y fue así a la parte seca llamó Elohim tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares y vio Elohim que era tough vio Elohim que era bueno vean que no se ha terminado el día y dice después dijo Elohim produzca la tierra hierba verde hierba que de semilla árbol que de fruto según su especie cuya semilla está en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie y vio Elohim que era bueno y fue la tarde y la mañana del tercer día entonces vemos que en el tercer día dijo que era bueno dos veces porque completó el trabajo del segundo y eso lo llamó bueno y ahora hizo un trabajo más al crear las hierbas y los árboles por ende lo llamó bueno también entonces el tercer día lo llamó bueno dos veces espero eso esté claro aquí creo que ya me adelanté por si decía del 9 al 10 leí hasta el 13 entonces del 9 y 10 esto es cuando salió el suelo salió la tierra seca para que el hombre caminara por ella entonces este 1 y este 2 de génesis 1 1 refiriéndose a que creó los cielos y la tierra en el tercer día hizo el suelo al sacarlo y hacerlo seco como dije la mujer representada por la tierra por eso se llama adamá el suelo y el cielo representando al hombre ese era el tercer día como acabamos de ver el tercer día continúa creando tenemos aquí los mares tercer día génesis 1 9 y 10 en realidad qué lástima porque en realidad es 11 al 13 aquí vemos los mares que ya leí cuando fueron creados en el tercer día vemos entonces el tercer día ubicado en estos dos bloques porque como ya mencioné el tercer día se hicieron dos creaciones se hizo que saliera la tierra que se juntaran las aguas y acabamos de ver también el hecho de que se crearon los árboles de hecho vean aquí espero si puedan ver el mouse porque yo digo aquí a cada rato y no sé si están viendo lo mismo que yo entonces vemos tercer día en estos tres bloques porque en el tercer día se juntaron las aguas y llamó Yahweh las aguas mar salió la tierra seca y creó la hierba verde por eso aquí este bloque pequeño verde representando la hierba el zacate y de ahí saldrían los árboles como este árbol que es el árbol del conocimiento del bien y el mal y este árbol que es el árbol de la vida pero ya ahorita entramos en eso entonces vean como tres bloques para separar lo que Yahweh hizo el tercer día y bueno la cita está bien puesto que aquí es donde se hizo el mar aquí es donde se hizo la tierra y la hierba y los árboles en Génesis 1 11 al 13 como lo pueden ver aquí a la derecha espero eso esté claro entonces por eso tercer día tercer día tercer día mares suelo hierba verde y las respectivas citas el agua se conecta con la materia la materia del agua salió la materia como lo dije ya lo he dicho muchas veces cuando Yahweh creó todo en el principio tiempo creó los cielos espacio y la tierra materia pero como hemos visto antes de que creara la tierra cuando Yahweh hizo este segundo cielo del poder de su voluntad que emanó se creó el agua la cual Yahweh mandó a poner en un lado y después de ahí habría salido todo lo que es materia de hecho esa es una de las razones por las que en Génesis 1 no vemos la creación de las aguas no dice háganse las aguas nunca dice eso porque porque ya existían desde que hizo el espacio en el principio creó los cielos y la tierra creó los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas cuáles aguas si no menciona haberlas creado es porque existían antes de que pusiera orden a todo y fue de esas aguas que formó la materia la cual es representada en este verso por la tierra espero eso ya quedó claro nadie se confunda con eso porque si es un punto curioso por eso aquí puse materia en relación al agua porque el agua viene siendo el origen de la materia y en el aspecto más claro o obvio pues obviamente en el primer verso que quede claro cuando dice la tierra ahora podemos ir viendo como mujer y hombre tierra y cielos el agua superior representando la energía el agua inferior representando la materia recuerden que la materia es un tipo de energía dependiendo del estado de la materia como esa energía se está moviendo o vibrando en que frecuencia se mueve cada parte o cada molécula cada átomo que se mueve en la materia si es sólido es cuando está más lento el movimiento su frecuencia cuando es líquido está más rápido cuando es gaseoso mucho más rápido el movimiento entonces materia y energía directamente relacionadas pero la materia representa el agua inferior porque la materia ya es el estado más bajo energía el estado más alto la cual viene de la luz que está por encima de voy a continuar por acá vemos aquí tierra lo que respecta cuando dijo en el principio los cielos y la tierra por eso primer día lo vemos aquí fue lo segundo cielos y tierra aquí vemos los cuatro elementos que se conectan con la tierra ahora obviamente tierra es uno de los cuatro elementos cuando lo vemos así separado junto con aire fuego y agua pero el punto aquí la razón por la que puse estos cuatro elementos aquí similar a como los había puesto en el otro diagrama aquí aquí lo puse para dar a entender que se estaba creando la realidad de los cuatro elementos que esta realidad estaría conectada con esos cuatro elementos serían como los fundamentos de esta realidad en lo que respecta a nuestra perspectiva lo más bajo la tierra está relacionada con esos cuatro elementos o como cuatro fundamentos de esta realidad entonces en caso de que alguien siga confundido quiero volver a decir algo aquí lo que vemos en el centro está relacionado con lo que se hizo el primer día cuando dice creó el ojim los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas cubrían la faz del abismo y el espíritu del ojim se movía sobre las aguas eso es lo que doy a entender con lo que está en el puro centro pero después de este lado tiene que ver con día a día lo que fue pasando en lo que respecta a los bloques superiores en los bloques inferiores pueden ver que está a la derecha el tercer día tercer día tercer día es por eso que si seguimos en el centro vemos que otra vez dice primer día y ven estas flechas dando vueltas esas flechas que dan vueltas son las mismas flechas que ven aquí como el pensamiento de Yaldabaot según los escritos gnósticos el pensamiento de Yaldabaot era el que no tenía shalom no tenía paz no tenía reposo entonces andaba confundido para arriba y para abajo sin saber qué estaba pasando y esa es una de las interpretaciones de cuando dice y el espíritu de los jim se movía sobre la faz de las aguas el pensamiento del todopoderoso o la sabiduría que tiene dos partes la sabiduría celestial de Yahweh y la sabiduría diabólica que fue la imagen que se hizo en el segundo cielo la cual trabajaba con Samael como lo pueden ver aquí la sabiduría diabólica que trabaja con Samael esa sería la que se estaba moviendo sobre las aguas en ese aspecto de confusión que mencioné por eso lo vemos aquí nuevamente en el primer día se movía sobre las aguas el espíritu de los jim recuerden que los jim es un título por eso se aplica para Yahweh primeramente y segundo para ese ángel creado aquí vemos el símbolo de Neptuno recuerden que Neptuno es el falso lojín que conectan con los mares el dios de los mares ahora ¿por qué hago esto? para entender como cada así como cada día está conectado con un planeta igualmente cada luz de la menor A se conecta con uno de los de las siete lumbreras como ya lo hemos visto que se conectan también con las siete congregaciones de Apocalipsis dos y tres como lo explico en el libro entonces por eso está el símbolo de Neptuno aquí porque está conectado con los mares en lo que respecta al primer día se movía el espíritu de los jim sobre las aguas vemos aquí Génesis uno dos que dice la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de los jim se movía sobre la faz de las aguas por si algo aquí donde dice agua inferior abajo tiene segundo día porque fue en el segundo día cuando Yahweh separó el agua superior del agua inferior en el segundo día puso el agua inferior debajo del firmamento Génesis uno seis al ocho en el tercer día lo llamó mares por eso aquí a la derecha está el tercer día y dice mares pero desde el primer día había creado el agua se había formado el agua por la voluntad de Yahweh recuerdan como ya expliqué entonces por eso en este mismo bloque aparece primer día segundo día tercer día en el primer día ya estaba el agua y el espíritu de los jim se movía sobre ella en el segundo día separó las aguas superiores de las aguas inferiores y en el tercer día las separó de la tierra y lo llamó mares espero se está entendiendo cada punto si no me hacen las preguntas necesarias entonces seguiría claramente el cuarto día que lo pueden ver aquí porque el cuarto día creó el sol y la luna que tienen este movimiento sobre el cielo el sol y la luna que es una de las cosas que representa el símbolo llamado yin yang el yin yang representa la mezcla o la forma en que funcionan en esta tierra la luz y la oscuridad el bien y el mal representado también por el color gris que puse aquí verdad fue por eso que utilicé este símbolo por un lado primeramente para representar el sol y la luna que se mueven sobre el cielo dando círculos pero también para mostrar el hecho de que en esta realidad el bien y el mal están muy conectados como mencioné con el color gris entonces en el cuarto día se creó el sol y la luna las lumbreras génesis 1 14 al 19 dijo luego el ohim haya lumbreras en el firmamento de los cielos por eso puse el yin yang dentro del firmamento bueno al menos un poco lo pueden ver ahí porque se puso arriba en el techo como ya dije haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche que sirvan de señales para las estaciones los días y los años y sean por lumbreras en el firmamento celeste por eso hice el firmamento con esta línea celeste en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo el ohim las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que tuviera soberanía en el día y la lumbrera menor para que tuviera soberanía en la noche e hizo también las estrellas las puso el ohim en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra a tener soberanía en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio el ohim que era bueno nuevamente lo llama bueno este día porque ahí completó la creación de ese día y fue la tarde y la mañana del cuarto día entonces volviendo a estos como había dicho una vez que se hizo el firmamento se tapó la luz que había creado en el primer día entonces otra vez la tierra quedó en oscuridad ahora hizo las lumbreras entonces una vez que hizo las lumbreras recuerdan que en el tercer día ya había separado la tierra del agua para hacer el suelo por eso aquí ya pueden ver los continentes hizo el firmamento la bóveda celeste y en el cuarto día hizo el sol y la luna día y noche por eso es que ahora se puede volver a ver adentro porque ya es como cuando uno después de haber puesto el techo ahora pone luces en el techo ahora está iluminado la casa que sería la tierra espero eso haya quedado claro entonces sol y luna la mayor y la menor lumbrera creada en el firmamento el cuarto día ahora sigue el quinto día tenemos aquí quinto día pueden ver el símbolo conocido como oroboros el oroboros representa el tiempo representa Samael representa Leviatán Leviatán se mantiene en las aguas inferiores se mantiene así como Samael fue una entidad creada del agua recuerden que Samael cuando se llamaba Ariel es cuando fue creado del agua y salió como una entidad con un rostro similar al león en la tierra en la tierra el todopoderoso habla de Leviatán un dragón marino ese fue una criatura existente quizá todavía la cual representa Samael del segundo cielo entonces el oroboros es Leviatán y se conecta con Samael repito Samael fue creado del agua salió del agua en la tierra Yahweh creó a Leviatán para representarle de hecho en la escritura vemos en el libro de Job a dos Leviatán dos Leviatanes el Leviatán masculino y el femenino que representan el tiempo y el espacio una aguja y un círculo el radio y la circunferencia porque a través del valor numérico de estas dos entidades en sí los títulos que se le dan a cada uno Leviatán veloz y Leviatán tortuoso veloz y tortuoso en hebreo se conectan con línea y círculo radio y circunferencia y a través de los valores numéricos se puede sacar la circunferencia a través del número pi como hemos hablado en otros momentos entonces curioso que representa el tiempo hace un círculo y como dije hay uno femenino y masculino entonces en realidad van con tiempo y espacio Samael y la sabiduría diabólica el quinto día porque el quinto día y pongo aquí el oroboros porque en Génesis 1 20 y 23 dice dijo Elohim produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra entonces en el quinto día hizo los seres del agua que estarían en los mares y las aves que estarían en el cielo por eso el águila y dice en el fundamento de los cielos y creó los grandes monstruos marinos ahí donde dice monstruos en el 20 vemos que dice en hebreo momento que no lo veo es el 20 ¿verdad? no 21 creó los grandes monstruos marinos 21 y creó Elohim ed hatan vean aquí en hebreo hataninim tanim es dragón esto está diciendo creó los dragones marinos los grandes dragones lo traducen como monstruos pero es dragones creó los dragones entre esos está Leviatán por eso lo puse aquí Leviatán el dragón marino en medio de los mares ahora en el judaísmo enseñan que sólo creó a dos no creo que eso sea cierto porque ahí estarían incluidos al decir tanim incluiría lo que hoy en día llaman dinosaurios recuerden que ese nombre se lo pusieron hasta hace poco hace dos siglos más o menos no sólo eso también por si algo se considera por varias razones que no todos los dinosaurios verdaderamente existieron digo yo todos los dinosaurios que nos dicen hoy en día que existieron no necesariamente todos existieron a quienes consideran que es puro cuento por muchas de las mentiras que nos dicen y que se ha descubierto al respecto los inventos que hacen con los fósiles y demás pero aquí vemos en hebreo dragones tanim lo que antes llamaban dragones hoy lo llaman dinosaurios repito y lo que hicieron fue ese cambio para dar a entender que los dragones son simplemente fantasía mitología y que los dinosaurios son una realidad de millones de millones de millones de años atrás entonces para confundir además recuerden que en hebreo no sólo aparece el tanim dragón sino que aparece tahash aparece el rime que es como un rinoceronte gigante con un solo cuerno el vehemot que es un dinosaurio de tierra lo que llamarían dinosaurio hoy en día por su tamaño y sus características mencionadas en hub entonces hay varios el rime el tahash que también lo llaman unicornio no es el unicornio que dibujan un caballo hermoso con un cuerno era más similar a un dinosaurio vuelvo y repito entonces aquí sería donde fueron creados los hagedolim los grandes tanimim pero repito en el judaísmo dicen que sólo fue creado leviatán masculino y leviatán femenino y que mató a uno de ellos para que no se pudiera multiplicar entonces según el judaísmo el ojim creó estos dos seres e inmediatamente mató a uno de ellos entonces no sé para qué los creó los dos vamos a ver crea uno entonces se los cuento era para que sepan ahora yo creo que de ser así no los hubiera mencionado hub como lo menciona y en otras partes donde se mencionan el masculino y el femenino pero bueno continúo entonces decía los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie y vio el ojim que era bueno por eso el quinto día aquí están los monstruos marinos y todos los peces y demás y aquí en la misma línea las aves por eso pueden ver aquí quinto día génesis 1 20 al 23 las aves génesis 1 20 al 23 los monstruos marinos espero esté claro y vayan entendiendo cada punto ya empezó todo a tener más sentido de por qué tanta información ahí dice y vio el ojim que era bueno si era bueno no había necesidad de matar a uno de los dos leviatanes y los bendijo el ojim diciendo fructificad y multiplicados fructificad y multiplicados llenad las aguas en los mares y y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana del quinto día quinto día por eso aquí cierra ese quinto día unos seres estarían en el agua inferior otros estarían en el cielo después viene el sexto día antes de ver el sexto día voy a ver este último bloque de aquí ya que en contraste claramente sería la oscuridad si aquí en el primer día hizo la luz y la separó de las tinieblas entonces la luz está por encima de todo las tinieblas debajo de todo por eso tenemos aquí el primer día génesis uno dos leo la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de los him se movía sobre la faz de las aguas aquí esto obviamente lo que está debajo de sería el abismo después dice génesis uno cuatro y cinco vio el ojim que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas o sea la luz que está por arriba de las tinieblas que están abajo y llamó la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana del primer día entonces así como la luz representa el bien la oscuridad representaría el mal así como las aguas superiores la energía las aguas inferiores la materia así como el cielo al hombre la tierra a la mujer aquí estamos en el último bloque que es la oscuridad repito para que quede claro el contraste entre las tres partes positivas y las tres partes negativas de lo que se creó en el primer día cuando digo primer día estoy incluyendo génesis uno y génesis dos por si algo a pesar de que no menciona que fue en el primer día ya que empieza directamente diciendo en el principio creo el ojim los cielos y la tierra y todo lo demás que dice en génesis uno dos que incluye esto que estamos viendo aquí aquí vemos el símbolo de plutón que en lo que respecta a los falsos el ojim lo conectan con el hades por eso mencioné la oscuridad que cubre el abismo que es donde estaría el seol conocido en el griego como el hades neptuno conectado con los mares los cuatro elementos conectados con la tierra urano conectado con el cielo cielo de los hombres por eso escogí el símbolo que parece una h y la luz conectada con mercurio por el hecho de que representa el que trae la revelación de los cielos como ya dije el contraste entre luz y oscuridad como representación del bien y el mal las aguas superiores de las aguas inferiores como la energía y la materia cielo y tierra como hombre y mujer con eso se completan estos bloques ahora los números que están aquí en los corchetes es como dije ahora en el principio creó el Elohim los cielos y la tierra uno y dos después viene el tres la oscuridad cubría la faz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas por eso tres cuatro aquí está otro cuatro porque esas mismas aguas fueron separadas después durante el segundo día y quinto porque hizo la luz entonces por eso esos números es el orden en el que aparecen a partir de génesis uno repito por si algo en el principio creó el Elohim los cielos uno y la tierra dos y la oscuridad tres cubría la faz del abismo y la ruach se movía sobre las aguas cuatro cuatro aguas inferiores y superiores que todavía eran uno para ese momento y dijo Yahweh bueno y dijo Elohim hágase la luz cinco ahora porque está en paréntesis aquí palabra a la par del cinco porque si vemos génesis Yahweh no habló sino hasta que hizo la luz fue ahí donde se dio la palabra por eso ahí se creó la luz porque la palabra de Yahweh es la luz eterna entonces en el principio creó el Elohim los cielos uno y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas tres estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas cuatro y dijo Elohim cinco hágase la luz dijo Elohim a través de su palabra por eso el quinto fue el paso en el cual utilizó la palabra para crear la luz y de ahí una relación directa entre Yahushua como la luz y la palabra de Yahweh entonces por eso son números ahora sí espero haya quedado claro es el orden en el que se fue separando todo a partir de la creación del primer verso de Génesis uno y en el quinto fue cuando utilizó la palabra recuerden que el cinco representa el favor de Yahweh el cinco es favor el cinco es la revelación la letra hey que representa la ruaj la ruaj es la voluntad que obtuvo cinco poderes pensamiento precognición incorruptibilidad vida eterna y verdad cinco que representan el favor y la revelación de la ruaj vuelvo y repito y por eso en el cinco en el paso número cinco utilizó la palabra para crear la luz repito el cinco es revelación en el cinco en el quinto paso reveló su palabra y a través de la revelación de su palabra se creó la luz la cual ayuda a revelar todo la cual muestra lo que está enfrente etcétera etcétera espero que de claro me parece que es importante me parece poderoso e interesante ese punto que sea hasta el quinto paso en el cual utilizó su palabra hasta ese punto se podría decir todo lo había hecho en la mente todo lo había hecho a través de su pensamiento que es la voluntad la ruaj ahora bien habiendo ya visto esos seis bloques incluyendo este pequeño que es el zakati vamos con lo que está aquí en el interior que representa la realidad en la que existe el hombre y la mujer entonces ya habíamos visto esto del quinto día y esto del cuarto día entonces sigue el sexto día vemos aquí sexto día el toro sexto día el león sexto día hombre recuerden que hay cuatro entidades así como los cuatro elementos de esta realidad hay cuatro entidades que rodean el trono de Yahweh cuatro querubín que tienen cuatro rostros cada uno que son el rostro de águila reina de las aves rostro de toro rey de los animales mansos domésticos el león rey de la sabana rey de los animales salvajes y el hombre rey de la creación cuando Yahweh creó al hombre eran uno hombre y mujer no se habían separado todavía por si algo era para que no piensen que solo estoy hablando del hombre masculino entonces por eso puse estas cuatro criaturas porque representan esos cuatro querubín con cuatro rostros de águila toro león y hombre que representan a Yahushua como el mensajero de los cielos el malaje enviado por Yahweh el toro representa a Yahushua viniendo como siervo el león representa a Yahushua viniendo como rey y el hombre viniendo como ser humano por esos cuatro rostros también se conectan con Dan el águila Efraim el toro Yahudá el león y Rubén el hombre porque Rubén significa he aquí el hijo vean al hijo además también se puede ver a Yahushua como descendiente de Yahudá el primero quien vino como ser humano hombre el último descendiente de Efraim el toro quien viene como mensajero de Yahushua según Apocalipsis 22 que es el malaj Micael entonces el malaj Micael representado por el águila viniendo al mundo a través de Efraim representado por el toro Yahushua vendría como hombre a través de la tribu Yahudá por eso hombre y león espero eso esté claro por eso escogí esos cuatro animales para ponerlos acá ahora voy a Génesis 1 24 al 25 dice luego dijo Elohim produzca la tierra seres vivientes según su especie bestias serpientes y animales de la tierra según su especie bestias serpientes aquí hay una serpiente si la pueden si la pueden notar bestias serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así e hizo Elohim los animales de la tierra según su especie ganado según su especie toro como el rey del ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie vio Elohim que era bueno ahora sigue la creación del hombre y la mujer que son puestos en un cuadro más como dando a entender la separación entre otras cosas que ahorita mencionaré la separación que hay entre el mundo de los animales la realidad animal y la realidad humana el intelecto la razón y demás cualidades que nos dio Yahweh a los seres humanos que no adquirieron los animales también por si algo se puede interpretar como esta realidad gris de aquí afuera donde están los animales como el paraíso por eso aquí está el árbol del conocimiento y el árbol de la vida para eso los puse ahí al haber comido del árbol del conocimiento entramos en una realidad aún más baja representada por este cuadro y ven que el gris es más oscuro casi negro este gris de aquí es más oscuro que este gris dando a entender que entró la muerte a nuestra realidad o entramos a una realidad de muerte una realidad más negativa al haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal entonces lo de afuera vendría siendo el paraíso la creación primera pero al haber pecado fuimos puestos en una realidad más baja representada por este último cuadro de aquí ahora si quisiéramos llamar este un velo porque ya habíamos visto el primero y segundo velo este es el primero y el segundo recuerden que además de los dos velos del templo había otro velo que era el velo que estaba en el rostro de Moshe y como he dicho en otras ocasiones y en el libro lo explico el velo en el rostro de Moshe representa la carne el velo de la carne el cual se quita con la muerte o la transformación en el caso de los elegidos por eso esta realidad la única forma de atravesar la misma es a través de la muerte rompiendo ese velo con la muerte o la transformación entonces este último cuadro repito representa un tercer velo que no estaba entre los del templo sino en el rostro de Moshe representa la carne a la cual entramos después de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal y Abue nos dio pieles no solo se refiere a la ropa que nos dio en otro nivel se refiere a que nos dio un cuerpo diferente al que teníamos aquí aquí no necesitábamos dormir aquí no necesitábamos dolor aquí no necesitábamos digerir comida como para botar una parte y usar otra todo eso se dio hasta que entramos aquí donde se nos dio el sistema nervioso sistema digestivo y otras características espero eso esté claro entonces esta línea sería representada por el velo de Moshe esta línea el velo a la entrada del templo esta línea el velo a la entrada del lugar purísimo primer velo como he dicho en el libro Lot representa este velo Moab representa este velo Amon representa este velo entre otras cosas que explico a través del libro o en los estudios que ya hemos hecho entonces esta realidad este cuadro es un cuadro más una realidad todavía más pequeña o inferior a las anteriores que ya hemos visto al haber comido el árbol del conocimiento se volvió más gris más oscura la realidad de lo que ya era aquí entonces dijo Elohim hagamos al hombre a nuestra imagen nuestra imagen Yahweh está hablando con alguien más en el nivel más elevado Yahweh hablando con Yahushua siendo Yahushua la imagen del padre el molde que usaría para crear al hombre en un nivel más bajo los de Elohim hablando entre ellos en sí Ariel hablando con sus subordinados las siete autoridades diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó el Elohim al hombre a su imagen a imagen del Elohim lo creó varón y hembra los creó vean eso creó el Elohim al hombre a su imagen a imagen del Elohim lo creó vean que menciona la palabra imagen dos veces ¿por qué? porque tendría dos partes varón y hembra siendo uno solo y eso está mostrando que la imagen del Elohim así como vemos en lo alto aquí más bien es el padre que tuvo la voluntad de crear y de ahí emanó la madre que es la Ruach Hakodesh y a través de la Ruach vino el hijo que es Yahushua Hamashiach la palabra entonces mente pensamiento y palabra mente voluntad y la manifestación de esa voluntad padre y madre para que viniera el hijo que es la imagen del padre hagamos al hombre a nuestra imagen y por eso vino padre y madre en una sola en un solo envase un solo cuerpo pero esta realidad es de unidad para poder dar a entender la separación padre y madre o la las dos partes se creó esta realidad y por eso en esta realidad segunda es que se separó a Heilel de Samael derecha de izquierda como he dicho los pecados o debilidades más comunes en el hombre vienen de la izquierda los pecados más comunes en la mujer vienen de la derecha entonces hombre y mujer izquierda derecha se acuerdan que dicen hay un libro que sacaron que dice que las los hombres son de Marte y las mujeres de Venus eso es porque Marte se conecta con Samael Venus se conecta con Heilel de hecho esta estrella de cinco picos ese es el movimiento que hace Venus en el cielo cuando cumple su circuito forma una estrella de cinco picos y Marte es visto como el dios de la guerra como sabemos la iniquidad de Samael es la que produce las guerras entonces creó esta derecha izquierda para que ya quedara más claro en esta realidad la derecha y la izquierda hombre y mujer y de donde vendría cada debilidad de la derecha para la mujer de la izquierda para el hombre la influencia de ambas entidades derecha izquierda pero ambos hombre y mujer debemos aceptar a Yahushua para ir por el centro sin desviarnos a derecha ni izquierda y por eso la escritura dice que en Yahushua no hay hombre ni mujer todos somos uno como al principio cuando nos creó siendo uno y creó Elohim al hombre a su imagen como Elohim como dije es un título se aplica para Yahweh y la Ruach y se aplica para los ángeles en este caso las siete autoridades estas siete autoridades son andróginas por eso es que Samael logró engendrar en sí mismo siete entidades esas siete autoridades los engendró sin tener que unirse a nada porque tenía dos partes masculino y femenino andrógino por eso al decir creó Elohim al hombre a su imagen está diciendo que primero lo creó andrógino antes de separarlo en dos cuerpos a imagen de Elohim lo creó o sea andrógino y lo repite porque tiene dos partes varón y hembra los creó los bendijo Elohim y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sometedla ejerced potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra después dijo Elohim mirad os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra así como todo árbol en que hay fruto y da semilla de todo esto podréis comer pero a toda bestia de la tierra a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra les doy toda planta verde para comer entonces nos dio los árboles a las aves les dio las plantas a los animales perdón obviamente a nosotros también nos dio las plantas pero aquí hay una separación entre árboles y plantas como lo superior y lo inferior así como Yahweh que está por encima de los ángeles nosotros fuimos hechos imagen de Yahweh Elohim los animales fueron hechos imagen de los ángeles por eso nos manda a someter todo ser ejerced potestad sobre los peces del mar esas serían esas serían las entidades que están con Samael las aves de los cielos esas son las entidades que están con Heilel y todas las bestias que se mueven sobre la tierra Azazel porque fueron los ángeles que descendieron a la tierra y se convirtieron en los espíritus malignos que habitan sobre la tierra entonces ejerced potestad sobre toda entidad así como Yahweh la ejerce sobre todos los cielos espero eso esté claro pero a toda bestia de la tierra a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida se arrastra sobre la tierra les doy toda planta verde para comer y fue así y vio Elohim todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera era bueno en gran manera una vez que ya creó todo y fue la tarde y la mañana del sexto día 31 dice Beinei Tob Meot bueno en gran manera Meot es mucho en cantidad curiosamente Meot tiene el valor numérico 45 que es el mismo valor numérico del nombre Adam como dando a entender al crear a Adam ya no solo era la creación buena sino que era buena en gran manera de hecho Adam son las mismas letras de Meot si agarramos la Mem que está al principio y la ponemos al final se convierte en el nombre Adam también se puede ver en la palabra Meot Mashiach el primero es la puerta Mashiach la Mem primero la Alef la puerta es la Dalet y aquí era bueno en gran manera sexto día primero 27 al 31 fue creado el hombre y la mujer el padre de la humanidad llamado Adam aquí me estoy adelantando pero bueno la madre de la humanidad llamada Javá que se considera la posibilidad de que fue llamada originalmente Jaiá que significa vida o viviente y por el pecado la Yud de Jaiá se convirtió en Vav y por ende llegó a ser Javá ahora bien vamos a ver que falta como lo acomodo después del sexto día claramente vino el séptimo día en el cual reposó 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 en el sentido de Yahweh se referiría a que ya no creó más cosa no creó nada más otra cosa otra forma de verlo es que creó el descanso para nosotros que lo necesitaríamos y en un nivel más bajo Elohim como una creación necesitó reposar entonces el séptimo día Shabbat de reposo Génesis 2 1 y 3 entonces ahí acabamos de ver cómo en este diagrama esta segunda mitad de abajo se puede ver toda la creación explicada en Génesis 1 ahora vamos en Génesis 2 fueron pues acabados los cielos y la tierra cielos y tierra y todo lo que hay en ellos el séptimo día concluyó Elohim la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho entonces bendijo Elohim el séptimo día y lo apartó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación se puede entender cómo agarró ese día y lo hizo especial porque para ese día ya todo había sido completado y por ende nosotros reposamos en él estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados aquí dice Eile toldot estas son las generaciones de los cielos y de la tierra dicen orígenes pero sería mejor traducido como generaciones dando a entender que en el primer capítulo se crearon todos los ángeles que serían engendrados y todos los humanos en potencia porque todos estábamos en Adán y Eva así como todos los ángeles habían sido creados en los cielos y tenían la capacidad de también multiplicarse estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados aquí como había dicho ahora está el árbol de vida decidí poner este que claramente como saben y es yo imagino más de uno poniéndose malo por eso pero igual se pondrían malos por el yin yang o por los símbolos de los planetas árbol de vida obviamente pude haber puesto un árbol corriente pero este diagrama en sí que ven aquí se conoce como el árbol de vida en Kabbalah y tiene varios significados conexiones que confirman a Mashiach a Yahushua como el Mesías como el ungido entre otro montón de cosas por eso es que decidí usarlo pueden ver que está en un círculo ese círculo es con estos símbolos que ven aquí es llamado la flor de la vida dentro se forma el árbol de la vida tiene 10 sefirot o 10 esferas que representan los atributos de Yahweh todo por si algo se puede ver en la escritura es una forma gráfica de cosas que vemos en la escritura a esta sefirah se le llama Keter que es corona después baja aquí que es sabiduría Jokmah después baja aquí que es Binah entendimiento después baja aquí que es Geset que es favor después va aquí que es Geburah severidad después baja aquí esta es Tiferet que es belleza o balance lo que hace la simetría se ve bello después sigue Netzach que es triunfo triunfo después sigue Hod que es esplendor como el esplendor de un rey después sigue Yesod que es fundamento pueden ver que en esta se vuelven a unir todas este es el fundamento está conectado con Yosef se conecta con la circuncisión por el punto en el que se encuentra puesto que el árbol de vida se puede ver también como un ser humano esta es la cabeza y aquí es donde va la circuncisión y después viene el último que es Malhut Malhut que es reino entonces se baja de la corona al reino del padre a la tierra o sea del cielo a la tierra y este círculo pueden ver que está separado en cuatro porque como ya he dicho una y otra vez estos son los cuatro elementos que se encuentran en esta realidad entonces va de lo que se piensa a lo que se dice o de la voluntad a la acción estos tres de arriba representan el intelecto estos seis de abajo representan las emociones el pilar derecho representa a Yahushua el que está sentado a la derecha del padre el pilar izquierdo representa al último por eso es que Yahushua vino a traer sabiduría el último vino a traer entendimiento el mi y el ma aquí son uno porque Yahweh es uno pero después él dijo que se manifestaría como primero y último entonces aquí donde son uno es a lo que se le llama AIN SOF o sin fin el infinito AIN SOF la palabra AIN que es la nada o sin se convierte también en la palabra ANI que es yo soy ANI entonces la misma palabra voy a tratar de mostrarla aquí rápidamente ven la nada AIN como pueden ver esta es la NUN SOFIT que es la NUN final cuando aparece al final se escribe así pero es esta misma letra ahí ponen no pero la relación con nada si agarramos esta letra YUT y la ponemos al final soy entonces pasó del infinito de la nada a ser al ser entonces AIN que sería si acortamos esta esfera en dos porque cada una de estas esferas tiene dos partes una masculina y una femenina la femenina es la que recibe la masculina es la que da entonces la parte de arriba sería la femenina AIN cuando viene de la nada o del infinito y la parte inferior sería ANI soy o yo soy después de existir Yahweh decidió ser y eso fue cuando tuvo la voluntad la ruach para ser al hijo Yahushua entonces a pesar de ser una esfera tiene dos partes AIN ANI primero y último que se separan en Jokmá Biná sabiduría entendimiento Yahushua vino y dio sabiduría pero no se entendía cuando hablaba con parábolas y demás después dio la ruach para entender el último viene con esa ruach a dar entendimiento de lo que Yahushua dijo por eso Yahushua es el MI el que revela quien es el padre y el último es el MA hubiera hecho eso este rato es el MA o sea el que revela que dijo el Mesías aquí en el centro de esta flor pueden ver aquí es donde estaría el fruto del conocimiento que en hebreo es Daat pero recuerden que este es el árbol de la vida este es el del conocimiento el fruto que tomaron habría sido el que no está aquí presente porque lo agarraron sería este que está en la mano de Eva entonces como decía Yahushua es el pilar derecho que en hebreo en el templo era Yaquim que significa él establecerá él vino y dio la sabiduría nos dio el favor de Yahweh a través del perdón de pecados y triunfó por eso somos más que vencedores en Mashiach esos son los tres puntos que vino a completar Mashiach en su primera manifestación Yahweh al manifestarse como el último viene a dar entendimiento a traer juicio por eso severidad Geburá Yahweh cuando habla de venir como el último dice que viene como un Gibor Gibor es de Geburá es rojo porque el rojo se conecta con juicio con algo severo y recuerden que también se conecta con pecado el último viene como hijo pródigo vestido de rojo según Isaías 63 a traer juicio porque la venganza está en mi corazón dice Isaías 63 corazón y la sangre ¿verdad? normalmente se conectan con el rojo eso es Geburá después viene Hod que es esplendor porque así como Yahushua trajo el favor y la verdad el último trae la estima de Yahweh Yahushua vino como sumo sacerdote por eso nos da el perdón de pecados el último viene como rey por eso el esplendor ahora la unión del primero y el último forman Keter Tiferet y Esot o sea corona por eso a través de Yahushua se recibe una corona se vuelve rey la persona después Tiferet que representa se conecta con el sol por eso el color amarillo el sol de justicia es el último la luz del mundo es el primero aquí lo vemos en una sola esfera Tiferet balance belleza después de Esot fundamento claramente creer en Yahushua es el fundamento es la piedra angular pero esta esfera se conecta con Yosef curiosamente el último es descendiente de Yosef y viene a poner como Zorobabel la piedra angular el fundamento entonces Yahushua es el fundamento el último lo pone como la piedra angular para construir el templo que son los 144.000 elegidos y una vez que se ha completado todo esto entonces el reino de Yahweh se manifestará sobre la tierra reino en hebreo es Malkut lo vemos aquí hay mucho más que se podría decir acerca del árbol de la vida y lo que cada cosa representa aquí lo acabo de hacer en resumen y yo había hecho otros diagramas con el árbol de la vida de hecho hice un árbol de la vida propio después quizá lo veremos unos tres años aquí este sería el Pilar Boaz Yakin y Boaz él establecerá ligeramente con fuerza rápidamente rápidamente curiosamente se conecta con el planeta Mercurio que es el más rápido de todos para cumplir su circuito y por eso es que cuando han representado en películas y demás a ese supuesto dios o el dios mensajero mensajero de los dioses lo hacen muy rápido por ejemplo entre los héroes como siempre digo los superhéroes esos que han inventado lo representa Flash Júpiter es Superman Plutón es Batman Neptuno es Aquaman etcétera etcétera son los mismos dioses ahora hechos de otra manera para que los niños tristemente los sigan adorando entonces ese es el árbol de la vida el que nos lleva a la vida eterna del otro lado está el árbol del conocimiento del bien y del mal esta al ser el árbol de la vida representa la vida eterna este representa la vida temporal por eso es del bien y del mal porque se conocería la vida en la tierra pero también se conocería la muerte en la tierra la vida temporal Yahushua vino a ser colgado de un árbol en hebreo dice que fue colgado de un árbol fue colgado de un madero para pagar por nuestros pecados y a través de nuestra fe en él recibimos la vida eterna por ende Yahushua es el árbol de la vida de la vida eterna el último al venir como hijo pródigo conoce el bien y conoce el mal al venir como hijo de Adán viene con el pecado pero a través de Yahushua es perdonado para llegar a conocer al bueno que es Yahweh entonces se conecta con el árbol del conocimiento porque una vez que se tiene la sabiduría a través del primero y el entendimiento a través del último se recibe el conocimiento que iría aquí como les digo como la síntesis de ambos sabiduría y entendimiento conocimiento como aquí vemos favor y juicio balance antiferet espero no haya confusión alguna ahora aquí pueden ver la serpiente llamada la instructora la instructora recuerden que vimos en los libros que leímos hace poco que era llamado el instructor en masculino digo instructora por el hecho que estamos hablando de una serpiente en español serpiente como femenino la serpiente entonces por eso puse la instructora en los libros del apócrifo de Juan sobre el origen del mundo y la realidad de las autoridades normalmente se presenta como el instructor según el libro de Hanok se llamaba Gadriel y fue una serpiente creada del lado de Heilel por eso la puse a la derecha porque fue Heilel cuando se le dio a Zoe o Hayá para que pudiera hacer criaturas vivas que de una gota de agua formó a la instructora la cual instruiría a Eva para que comiera del fruto del conocimiento entonces Génesis 2 17 del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás le está diciendo al ser del mal morirás porque la muerte es mala y conocerás el mal entonces conocerás la muerte por eso entramos en esta realidad en la que existiría la muerte al estar en esta realidad del paraíso no íbamos a morir porque teníamos el árbol de vida ahí disponible teníamos acceso al árbol de la vida hasta que comimos del árbol del conocimiento y se puso una espada de fuego que rodeaba el árbol de vida para que no pudiéramos llegar a él que se puede ver como este círculo amarillo rodeando el árbol de la vida para no poder accesarlo ahora vemos que este mandato obviamente repito Yahweh es el que tiene control de todo el que hace todo pero hay diferentes niveles de interpretación y después de que Yahweh decidió crear está Samael y todo lo demás que ya he explicado y que ya hemos leído entonces espero poder hablar abiertamente sin confusión y si alguien se confunde poder ver los estudios de esos tres libros que acabo de mencionar realidad de las autoridades sobre el origen del mundo y el de Juan que bendito Yahweh ya están grabados son muy poderosos entonces en un nivel más bajo vemos que fue Elohim porque dice Génesis 2.17 voy a verlo aquí rápidamente aunque ya lo leí ahí nada más quiero ver algo para mostrarlo por acá 2.17 ok leo desde el 15 tomo pues Yahweh Elohim Yahweh Elohim entonces ahora están los dos el nombre y el título una forma de interpretar porque en el primer capítulo solo aparece Elohim y en el segundo capítulo ya aparece Yahweh Elohim es porque en el primer capítulo hace alusión a la creación de la tierra desde la perspectiva de Elohim y en el segundo capítulo desde la perspectiva humana o terrenal en el sentido de bueno por la forma en que explica todo hay quienes consideran que son dos creaciones diferentes que está hablando de dos momentos diferentes y hay diferentes interpretaciones ahí que se pueden dar pero otro punto es que cuando Yahweh creó todo en el primer capítulo lo hizo con el título Elohim Elohim hace alusión a juicio Yahweh se dio cuenta que si la tierra continuaba de esa manera a puro juicio sería destruida y para nada la creó entonces en el segundo capítulo agrega el nombre Yahweh cuando vuelve a contar desde otra perspectiva la creación de todo agrega el nombre Yahweh que es un nombre que se refiere a misericordia entonces eso indica que añadió como ingrediente de la creación la misericordia para que pudiese continuar la creación a pesar del pecado del hombre puesto que en este capítulo bueno en el que sigue ya se va a pecar pero en este capítulo se va a dar la orden que se rompería o sea el mandamiento que desobedecería a Adam y por eso tiene que agregar el nombre Yahweh que es misericordia entonces tomó pues Yahweh Elohim misericordia y juicio al hombre y lo puso en el huerto de Eden en el huerto del paraíso para que lo labrara y lo cuidara y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer entonces vean que dice mandó Yahweh Elohim Yahweh manda su orden de su lado para crear el libre alberdrío porque el libre alberdrío no podría existir a menos de que haya un mandato o algo que seguir y que se pueda romper entonces Yahweh hace o permite esto para que se dé el libre alberdrío Yahweh sabía que íbamos a comer obviamente Yahweh sabía pero después viene también la parte de Elohim Elohim no quería que comiéramos porque no quería que nos hiciéramos como Elohim como él o ellos sabiendo la diferencia entre bueno y malo y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que dé el coma ciertamente morirás después dijo Yahweh Elohim no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él estaba solo en el sentido que estaba en un solo cuerpo Yahweh lo informó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar y el nombre que Adán dio a los seres vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia a toda ave de los cielos a todo ganado del campo pero no se halló ayuda idónea para él no se halló ayuda idónea ahí se pueden sacar otras cosas con respecto a lo que se cree de la creación de Lilith primero que aquí ya se había ido por eso Yahweh dijo no es bueno que el hombre esté solo eso indicaría que no había estado solo hasta ese momento pero por otro lado también no se halló ayuda idónea ¿por qué? porque ella Lilith rechazó ser la ayuda idónea no quiso ser ayuda para Adán más bien lo contrario lo odió y quiere destruirlo constantemente de ahí el espíritu de Jezabel y todo eso entonces Yahweh Elohim hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas su costado y cerró la carne en su lugar de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esta sí que es hueso de mis huesos como dando a entender que había una que no y carne de mi carne será llamada mujer es posible que como aquí no se había pecado no corría por nuestras venas sangre como lo hace hoy en día quizá corría agua como interpretan algunos con respecto a los cuerpos angelicales y por eso no se menciona aquí la sangre esta sí que es hueso de mis huesos carne de mi carne recuerden que la sangre del ser roja se conecta con el pecado y por ende pudo haber empezado una vez que comimos del fruto será llamada Isha porque del Ish fue tomada como salió del Ish se le llamaría Isha poniendo una hey al final Isha por esto será llamada Isha Kimahish porque del Ish la tomó porque del Ish fue tomada la tomó esta por lo tanto dejar al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne curiosamente y tristemente también al pecar Adán cuando él comió del fruto fue separado de esta realidad que era la que estaba más conectada con el padre y la madre de esta realidad entonces al desobedecer al padre y a la madre fue separado para unirse con su mujer dejará el hombre a su padre y a su madre en el caso de Adán dejó a Elohim y la Ruach y se unió a su mujer como una sola carne estaban ambos desnudos Adán y su mujer pero no se avergonzaban todavía no tenían entendimiento de la desnudez entonces como dije vean que del lado izquierdo que es el lado de Samael por eso en rojo vino el mandamiento puesto que ahí él Ariel todavía estaba funcionando como Elohim la autoridad conectada con todo lo que es la materia por eso Elohim dijo del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás después vamos a Génesis 3 1 que dice la serpiente ahora vean repito también por si algo esto está de este lado porque el mandato de no comer del fruto del conocimiento vino de la izquierda de Elohim de Ariel Samael ¿por qué? porque desde el punto de vista de él él no quería que nos hiciéramos como él que tuviéramos conocimiento del bien y el mal espero nadie se confunda ahí pero o piensen como sucedería en el cristianismo comúnmente que pensarían que estoy diciendo algo blasfemo vean que bueno un momento que tal vez no estoy adelantando entonces ahorita lo menciono para no adelantarme asegurarme no adelantarme como dije del lado izquierdo viene la orden de Elohim del lado derecho viene la serpiente la serpiente era más astuta que todos los animales del campo la envió Heilel Lucifer que Yahweh Elohim había hecho al ser enviada por Lucifer es como si fuera el mismo Lucifer porque recuerden que un mensajero representa absolutamente en todo aquel que lo envió por eso Lucifer Heilel es llamado la serpiente antigua entre otros capítulos en Apocalipsis 12 cuando ya finalmente cae a la tierra la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho y dijo a la mujer con que Elohim os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín es el 3-1 vean eso con que Elohim vean que dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho y dijo a la mujer con que Elohim os ha dicho o sea mi punto es no dice con que Yahweh os ha dicho dice con que Elohim os ha dicho porque a pesar de que Yahweh lo manda con un propósito el que se dé el mandamiento para crear el libro albedrío ese mandamiento vino a través de Elohim a través del lado izquierdo y ese lado izquierdo es el que quiere destruir el lado derecho Sabaoth quiere quitarle la autoridad sobre el hombre a Elohim entonces por eso llega a poner esta duda o este deseo de comer del fruto este deseo de desobedecer a Elohim no dice Yahweh dice Elohim espero eso quede claro porque me parece es muy importante la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho y dijo a la mujer con que Elohim os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín entonces vean que la serpiente utiliza la mentira para hacerla caer puesto que eso no fue lo que Elohim dijo Elohim dijo coma de cualquier árbol excepto del del conocimiento del bien y el mal no obstante Satanás trabaja de esta manera vuelve todo pecado como sucede en las religiones todo es pecado 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 todo es malo 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 todo es satánico etcétera para que la persona se sienta encerrada se sienta atrapada y eventualmente termina pecando en algo que si es pecado por ejemplo aquí al hacer que todo árbol fuera pecado comerlo se vuelve más fácil el que ella caiga entonces por eso le dice con que Elohim os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín lo encierra todo bajo pecado ningún árbol del jardín entonces cuando Eva responde que no solo de uno ahora ya no parece tan grande el pecado ya no parece tan malo el comer de ese árbol porque ya no son todos es solo uno espero se está entendiendo eso es parte de la astucia de la serpiente para hacer caer al hombre por eso los mandamientos de hombres las interpretaciones erradas y todo eso hacen que el hombre se aleje de la verdad tristemente siguiendo la serpiente que tiene una luz entonces parece ser la luz pero es solo una antorcha que eventualmente se apaga Génesis 3 4 bueno voy a leer el 2 y el 3 la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer entonces ahí dice no si podemos comer entonces ya el no comer de uno se vuelve más simple no se vuelve tan pecaminoso en la mente de ella pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Elohim no comeréis en medio del huerto habían dos árboles el más importante era el de la vida pero el más hermoso era el del conocimiento por eso ella al dejarse llevar por la vista se quedó en el en el árbol del conocimiento y lo puso en su mente en el medio del jardín como dando a entender que era más importante por su aspecto no solo eso recuerden que Yahushua que es el primero el árbol de la vida curiosamente vino sin hermosura física para que no lo siguieran por esa razón sino por su prédica y eso también es interesante porque como dije el árbol de la vida no era el más hermoso físicamente en apariencia dijo Elohim no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis como sabemos Elohim había dicho no comáis de él pero ahora Eva dice ni lo tocaréis eso indica que Adán le dijo a Eva ni lo toque eso habría sido el primer mandamiento de hombre por miedo a que Eva fallara le dijo ni lo toque pero ese mandamiento no lo dio Elohim lo dio Adán primer mandamiento de hombre y por eso si ella llegaba y tocaba el árbol y no le pasaba nada se iba a sentir más libre de comer entonces por el lado de Lucifer al él decir no puedes comer de ninguno y ella decir no solo de uno no podemos comer se vuelve menos pecaminoso en su mente el hacerlo después por el mandamiento de hombre no lo toques cuando como se dice en el judaísmo la serpiente empujó a Eva y ella tocó el árbol se dio cuenta que no murió entonces dijo Edith tal vez no me muera tampoco si lo como de hecho comió y no se murió inmediatamente porque no entendía al decir el día que comas morirás no entendía que un día para Yahweh Elohim son como mil años entonces le estaba diciendo vas a morir en cuestión de mil años por eso la vida de los hombres al principio llegaba casi a los mil en el caso de Adán murió a los 930 años no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer que ese ya es el verso 4 no moriréis sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim sabiendo el bien y el mal seréis como Elohim no dice seréis como Yahweh seréis como Elohim y esto es algo que tristemente en el cristianismo no entienden y por eso cuando digo lo que estoy por decir lo ven como blasfemia y tristemente no se dan cuenta que está escrito seréis como Elohim este Elohim que dio esta orden porque dio esta orden porque no quería que el hombre llegara al conocimiento que él tenía conocimiento representado por la derecha y la izquierda el bien y el mal lo justo y lo injusto entonces no moriréis le dijo dando a entender que si comía inmediatamente no se iba a morir inmediatamente también se podría incluso decir que a través del conocimiento del verdadero poderoso a través de Mashiach obtendríamos la vida es el rechazo del árbol de vida lo que trae la muerte verdadera que es la segunda muerte la muerte terrenal es la primer muerte y es temporal porque después habrá una resurrección incluso de los impíos para juicio no moriréis pero Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim no dice como Yahweh como Elohim al comer del árbol de la vida ahí nos hacemos como Yahweh pero al comer del árbol del conocimiento nos hacemos como Elohim entonces Yahweh Elohim imagen y semejanza aquí nos hicimos semejantes aquí nos hacemos iguales imagen por eso Yahushua es la imagen el último es la semejanza por eso cuando Juan ve al último dice y vi a uno semejante al hijo del hombre Juan caminó con Yahushua pero cuando lo ve en la nube cosechando a los elegidos dice que es semejante ¿por qué? porque ya es el último en sí es el primero y el último es uno pero por la palabra semejante hace alusión a la segunda manifestación seréis como Elohim conocedores del bien y el mal o sea eso es lo que hace a un Elohim conocer el bien y el mal por eso el título Elohim tiene que ver con jueces los jueces son llamados Elohim en la escritura o se puede usar ese título las autoridades eran llamadas Elohim a pesar de que ese título también se utiliza con Yahweh repito recuerden que misericordia está conectada con el nombre Yahweh Elohim con el juicio entonces para poder tener juicio debemos saber como ya dije las dos partes el testimonio de dos o tres derecha e izquierda lo bueno y lo malo no solo nos podemos enfocar en una cosa porque si solo vemos lo bueno podemos llamar inocente al culpable y si solo vemos lo malo podemos llamar culpable al inocente espero se haya entendido eso entonces conocedores del bien y el mal eso es lo que hace a un Elohim al ver la mujer que el árbol era bueno para comer tov recuerden que Yahushua dijo por qué me llamas tov por qué me llamas bueno Yahushua es el árbol de la vida el árbol del conocimiento del bueno está conectado con el bien o sea era bueno para comer agradable a los ojos o sea se dejó llevar por la apariencia externa agradable a los ojos y deseable recuerden que el último es el deseado de las naciones deseable para alcanzar la sabiduría la sabiduría la trajo Yahushua el último da el entendimiento de la misma pero aquí estamos hablando del árbol del conocimiento en hebreo ese verso 6 dice y vio la mujer que era bueno el árbol para comer y vamos a ver ahí para abrir los ojos y era agradable los ojos para alcanzar intelecto Hashkil y tomó de su fruto y lo comió y también a su esposo y con ella comió entonces aquí está diciendo intelecto el intelecto humano se obtuvo al comer del conocimiento del árbol del conocimiento mi punto a lo que vine era para mostrar que no es la mejor traducción sabiduría porque Jokmá es sabiduría la derecha y está conectado con el árbol de vida y entendimiento con el último la izquierda sin embargo aquí vemos intelecto entonces y deseable para alcanzar intelecto tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió al igual que ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales quiero seguir leyendo por algo más es que si todo es importante claramente luego oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto la voz paseándose como una persona al aire del día entonces veamos como en Génesis 1 3 fue la palabra a través de la cual hizo la luz y a Hushua la palabra es la luz en el principio dijo Elohim hágase la luz en el principio de la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim la imagen ahora al final de la creación ya está la mujer incluso que sería la congregación lo que representa al final del sexto día que es el sexto milenio y ahora oyen la voz porque ahora viene el último en el fin de los tiempos se manifiesta el último como el Benadam por eso Adam fue creado en el sexto día porque el Benadam se manifestaría en el sexto milenio y a Hushua vino como la palabra el último como la voz oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto Yahweh Elohim el bien y el mal misericordia y juicio y cuando digo bien y mal por la conexión que hay con el conocimiento del bien y el mal el árbol oyeron la voz de Yahweh Elohim que paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto obviamente uno no se puede esconder de la presencia de Yahweh o sea por más intelecto que adquirieron no fue suficiente como para saber que no hay forma de esconderse de Yahweh pero de Elohim sí porque Elohim tiene un cuerpo y no es ovni presente es un malaj entonces se escondieron de Elohim ahora en este caso se podría decir que se escondieron de la voz de ese malaj Micael de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto pero Yahweh Elohim llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás? en el sentido de Yahweh que todo lo sabe le pregunta para no avergonzarlo le pregunta para que el mismo el mismo hombre use su intelecto y se dé cuenta de que se alejó de la presencia de Yahweh a través de su pecado a través de su desobediencia ¿dónde estás? es para que uno mismo se pregunte ¿dónde estoy? con respecto al cumplimiento con respecto al camino con respecto a los mandamientos etcétera pero en el caso de Elohim a través de quien estaba manifestándose ahí físicamente pues sí ¿dónde estás? porque no lo veía debería estar por ahí sin embargo se estaba escondiendo él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo recuerden que la voz asusta porque trae juicio por eso la conexión ahí con Elohim y por eso cuando en Deuteronomio 18 Yahweh promete el profeta como Moshe es porque el pueblo dijo ya no queremos oír más tu voz para no morir ya no queremos oír tu voz ni ver este fuego porque la voz y el fuego son uno así como la palabra y el agua oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo por eso me escondí entonces Elohim le preguntó vean que ahí ya no dice Yahweh porque Yahweh sabe la respuesta pero Elohim no la sabía entonces Elohim le preguntó ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿quién te enseñó que estabas desnudo? sorprendente que se sorprende ¿quién te enseñó? por un lado Yahushua es el quien y es Yahushua el que se encarga de darnos la revelación cualquiera que sea porque él es la luz en el sentido negativo se refiere a la serpiente antigua pero aquí vemos que el mismo Elohim Samael no entendía que estaba pasando le jugaron sucio de la derecha cuando mandaron al instructor o la instructora ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? o sea ¿ya te diste cuenta que estás desnudo? o sea ¿ya tienes intelecto? ¿cómo es que comiste? ¿quién te dijo que comieras? el hombre le respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Yahweh dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? ella respondió la serpiente me engañó y comí y Yahweh y Yahweh y Yahweh vean que ahí ya incluye Yahweh y Yahweh y Yahweh dijo a la serpiente ¿por cuánto esto hiciste? a ella no le pregunta de una vez la maldice de una vez la condena porque es impía y porque es astuta entonces aquí vemos un ejemplo de juicio en el sentido de que a aquellos que cayeron por engaño les pregunta y les da la oportunidad de arrepentimiento a aquel que engañó para hacer caer a toda la humanidad de una vez le condena así como los ángeles ya tenían todo conocimiento por su rebelión quedan condenados los seres humanos vienen a tener la experiencia de la vida sin conocimiento alguno y por eso se les da la oportunidad de arrepentimiento porque no saben lo que hacen como dijo Mashiach perdónalos porque no saben lo que hacen y así es como llegamos a saber a través de lo que hacemos como aquí ellos hicieron o sea comieron del árbol y llegaron a saber nosotros hacemos las acciones X y eso nos da experiencia lo cual nos da conocimiento más profundo que el de la teoría incluso cuando nos equivocamos y eso en los que están en Yahweh sirve para poder aconsejar para poder ayudar a otros que no pasen por lo mismo que no caigan en lo mismo entendiendo el pecado o el error desde otro ángulo desde otro punto de vista teniendo otra perspectiva más arriba o más elevada de la de aquellos que no han pasado por ese camino por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu vientre te rastrarás y polvo comeréis todos los días de tu vida pondré en amistad entre ti y la mujer o sea entre Satanás y la congregación vean que no no menciona ahí al hombre y entre tu simiente y la simiente suya ahora sí menciona al hombre porque Mashiach la semilla vendría a través de la mujer una virgen entonces entre la simiente de la serpiente el falso mesías y la simiente de la mujer el verdadero mesías esta te herirá en la cabeza por eso Yahushua venció al enemigo hiriéndolo en la cabeza de hecho fue sacrificado en Golgota Golgota es un cráneo la cruz fue puesta en ese cráneo se le hizo un hueco al cráneo o sea la herió en la cabeza hay quienes consideran que ser un cráneo literal de un gigante y por ende representaría la semilla de la serpiente que es de donde vinieron los gigantes y tú la herirás en el talón Satanás la serpiente se aprovecha de la debilidad del hombre como el talón de Aquiles lo más bajo del hombre lo más débil del hombre se aprovecha para hacerlo caer luego dijo Yahweh Elohim Elohim el hombre ha venido a ser como uno de nosotros nosotros porque Elohim eran siete autoridades por eso dice nosotros y dice el hombre ha venido a ser como uno de nosotros o sea lo que dijo la serpiente serás como Elohim era cierto puesto que Elohim está diciendo el hombre ha venido a ser como uno de nosotros y que lo hace a uno Elohim el ser conocedor del bien y del mal por eso Yahushua les dijo a los fariseos cuando le reclamaban de que él decía ser el hijo del poderoso dice pero yo no os dije que todos vosotros sois hijos de Elohim eso está en salmos Yahushua lo cita cuando habla con los fariseos todos sois hijos de Elohim y lo vemos también en Lucas cuando se menciona la genealogía de Yahushua llega hasta Adán y después dice Adán hijo de Elohim entonces si Adán es hijo de Elohim todos nosotros somos hijos de Elohim al ser hijos de Adán espero si esté claro ahora aquí dice el hombre ha venido a ser como uno de nosotros entonces la parte de que seríamos como Elohim era cierta primero utilizó una mentira para atraparla y después usó una verdad para convencerla porque recuerden que el enemigo utiliza parte verdad y parte mentira para poder engañar si fuera solo mentira no sería capaz aquí está la mentira no comáis de ningún árbol del huerto aquí está la verdad pero Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim conocedores del bien y del mal espero eso esté claro entonces aquí está Elohim diciendo el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conocedor del bien y el mal entonces eso es lo que hace a uno ser Elohim conocer el bien y el mal recibir la vida eterna nos hace como Yahweh semejantes a él en ese aspecto obviamente ahora pues que no alargue su mano tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado entonces sacó aquí parece que más bien lo metió en el sentido de que entramos a una realidad más baja en la que habría muerte nos sacó del jardín y nos metió en otra realidad para labrar la tierra está ahí abajo aquí vemos que Elohim el de la izquierda cuando Eva y Adán comieron del fruto Elohim repito Samael maldijo todo lo que había formado con sus manos puesto que de él no podría salir bendición así que todo lo que hizo lo terminó maldiciendo lo que empieza mal termina mal y él tenía un plan maligno de atrapar la luz de Yahweh en un envase de barro como una cárcel y por ende terminó mal ya que Elohim maldijo a la serpiente a la mujer al hombre y la tierra todo lo terminó maldiciendo ya con eso se completa toda la información bendito Yahweh entonces con eso completamos este tercer diagrama y todavía queda uno que es este y no lo vamos a ver hoy por supuesto este añade un poco más de información a la creación y añade a la historia humana o sea cuenta parte de la historia humana ahí veremos cómo hacemos para explicar esto creo entender pero no digamos la luz de hecho fue por eso que yo puse este dibujo aquí porque cuando se creó el firmamento se tapó la luz que había sido creada cuando se creó el sol y la luna el sol vino a ser el medio a través del cual la luz creada en el primer día llegaría a la tierra dentro abajo del firmamento entonces el sol es la lumbrera por la cual pasa la luz creada del primer día ahora bien si el firmamento fue creado en el segundo día y la lumbrera en el cuarto día eso indica que durante el tercer día cuando fue creado creada las plantas no había luz aquí adentro porque ya había techo y no había lumbrera para que pasara la luz hacia adentro en ese caso se interpreta o se entiende que todas las plantas todos los árboles fueron creados en potencia por decirlo así se puso la semilla y al otro día salió el sol para que crecieran espero con eso se entienda el punto quede claro lo que preguntaba el hermano entonces el sol no fue creado sino hasta el cuarto día pero la luz la luz pasaría a través del sol entonces la luz que pasa a través del sol es la misma que fue creada en el primer día que simplemente llenaba todo cuando se hace el firmamento se tapa la luz cuando se hace la lumbrera esa luz ahora atraviesa a través de también se puede ver la relación recuerden que a Lucifer lo han adorado como el sol durante toda la historia humana entonces se puede ver la relación ahí en el sentido de que Yahushua es la luz y a Lucifer se le dio un poco de luz porque es una antorcha es una lumbrera por eso se le llama Heilel Ben Shahar lumbrera hija de la mañana luminaria lumbrera etc entonces Lucifer es un envase o una lámpara a través de la cual pasa la luz Yahushua es la luz la esencia entonces eso fue representado por la luz del primer día y el sol del cuarto día Yahushua Heilel desde la luz creada en ese primer día se puede entender como conocimiento o el poder de observar uniéndose con el día cuarto como la venida de Mashiach yo soy la luz no sé si me explico sí ahí verá obviamente estamos hablando solo del aspecto positivo al decir Yahushua yo soy la luz del mundo está dando a entender como el sol por eso el sol fue creado el cuarto día y por eso Yahushua vino a completar el cuarto milenio la luz se puede ver como el poder de observar sí se puede ver como la sabiduría y después Yahushua como el envase ser humano a través de quién pasaría la sabiduría conoce la razón por la cual hay agua encima del firmamento porque Yahweh lo mandó así no sé en sí a qué se refiere parte de las razones por lo que expliqué ahora la separación necesaria porque también encima del cielo hay otra realidad donde existen los ángeles que también usarían agua o tendrían agua debajo de ellos que sería el agua que está por encima de nosotros también porque hay un ciclo de las aguas de arriba con las aguas de abajo que van cambiando también porque los cielos en hebreo es Shamaim que es la mezcla de Esh y Maim que significa fuego y agua entonces por eso puso lumbreras es fuego junto al agua de arriba ¿qué significa Ruach moviéndose sobre las aguas? por un lado en lo que respecta la Ruach que ayudaba a Samael a hacer todo se refiere a la confusión en la que se encontraba como cuando uno está muy alterado emocionalmente que le cuesta quedarse quedito tiene que andar para arriba y para abajo moviéndose digamos como normalmente cuando una mujer está por dar a luz el hombre está en el lugar de espera si es que no lo dejan entrar y está para arriba y para abajo moviéndose así entonces a eso hace alusión en el aspecto del espíritu que ayudaba a Samael en el aspecto de la Ruach de Yahweh tiene que ver con como Yahushua se mantiene perdón Yahweh se mantiene en reposo sin moverse el altísimo en el lugar más alto etcétera no hay cambio en él etcétera etcétera la Ruach es como la mujer que hace todo en la casa anda para arriba y para abajo mientras el hombre es sentado en el sillón como ya he explicado entonces también verá acomodando a entender el hecho de que se movía sobre las aguas porque estaba por darle forma a todo lo que había creado hasta ese momento también se conecta con Yahushua cuando caminó sobre las aguas para preparar la nueva creación espiritual a través de su muerte y resurrección ese ahí ni a ni vendría siendo como cuando reconocemos que sí y abue nada somos y sólo existimos por medio de él sólo al reconocerlo somos así es así es sólo al reconocer al altísimo al eterno nosotros llegamos a ser lo que él nos creó para ser antes de eso somos nada aunque anden por ahí caminando y hablando y haciendo lo que sea que hacen que no sirve para nada porque no tienen a Yahweh ¿cuál sería el momento preciso en que Heilel cae del favor de Yahweh? cuando en Isaías 14 dijo yo seré como el altísimo y muy posiblemente eso habría sucedido cuando le ofreció a Eva el fruto del conocimiento puesto que por un lado así como le dijo a Eva seréis como Elohim en la mente de Heilel estaba pensando seré como el altísimo al darle el fruto a Eva era para volverse el poderoso de la humanidad el poderoso de esta tierra el dios de este mundo como le llaman ahí habría caído del favor pero físicamente literalmente va a caer como sabemos en apocalipsis 12 porque sigue reinando sobre este mundo por eso llegó intento a Yahushua y demás entonces cayó del favor cuando o sea cuando Yahweh permite que la serpiente llegue y le hable a Eva Yahweh sabía que íbamos a comer y era necesario pasar por este proceso y demás desde el punto de vista de Yahweh era como un propósito bueno desde el punto de vista de Heilel era un propósito malo el hacernos caer en pecado y demás entonces ahí cayó del favor del favor